Voy a ir a cambiar Señorita, su ropa Gracias Hola Era de mi mamá desde Estados Unidos Tantito me voy Y ya me empieza a marcar ¿Qué? Adiós Bueno, voy a cambiar de ropa Ya me lo trajo mi mayor don Bueno, ya Voy a cambiar Y esta, me pareció mejor Ya estoy, papá, mira Que bien me queda, ¿no? Por eso es así Tengo unas colitas gigantes ¿Dónde yo? ¿Qué? Sí, ahí déjame No me voy a ir a acostar en una cama Vamos a dormir un rato Sí Uli, ven ¿Qué pasa? Vamos a la tele ¿Sí? Bueno, voy a ir a comer Adiós María, ¿dónde se fue? No está Ah, se fue mientras allá, ¿no? Sí Vamos al lugar Para dormir Bueno El cinco Oh, claro Sabía que empezaba mi favorito ¿Y dónde quedó? ¿Quién? María María se fue un ratito Ahora mejor Porque ya no quise estar aquí Un ratito ¿Cuál es ese? Un canqui Adiós 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 Gracias.